¡Wepa! Bienvenido una vez más a mi canal, espero que todos y todas se encuentren súper súper bien y en el video de hoy me voy con un haul colectivo de varias tenditas y varios sitios que he ido comprando y pues se las quería mostrar porque creo que hace tiempo, aparte de los de Batten Body Works, no he hecho ningún haul así que pues les quiero mostrar las cositas que he ido comprando como siempre, si no lo saben, pues se enteran ahora, esto es sin motivo de presumir ni nada por el estilo sino que simplemente he comprado unas cositas y se las quiero mostrar, es todo así que antes de comenzar por favor no olviden suscribirse si aún no lo han hecho denle en ese botoncito rojo que dice subscribe o suscribirse denle en la campanita para que YouTube le deje saber cuando yo suba videos dudas o preguntas me lo dejan en los comentarios y si ya están suscritos y continúan aquí, muchísimas gracias, lo aprecio de todo todo corazón yo nunca sé de proponerme el número y no sé si haga esto o deba hacerlo pero que tal si nos vamos en camino a los 3.000, estamos en 2.400 ahora así que hay un 80% de ustedes que están viendo mis videos y no están suscritos así que si no lo han hecho por favor denle en ese botoncito para llegar a los 3.000 ojalá antes que termine el año pero quién sabe así que sin más, la verdad, ¿tengo algo más que decir? a lo de Instagram, síganme por Instagram como meli-colex estoy por allá un poquito más activa, ahora sí que estoy un poquito más activa estoy mostrándole los outfits del día es algo que hice como esta semana pasada así que si están interesados en eso síganme por Instagram como meli-colex como ya dije para que vean un poquito más de mi día a día y creo que ahora sí, sin más, bla 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 vamos a este haul que tengo de diferentes tiendas bueno, tengo de Nike que fue una super ganga ya se lo voy a estar mostrando al final tengo de esta página que se llama DHKate que es una página chinesca donde compras cosas que son réplicas no sé si... bueno, sí, yo creo que me he dejado YouTube mostrarlo porque no lo estoy vendiendo, simplemente estoy mostrándole lo que compré compré unas Louis Vuitton tengo de Shop Miss A si saben de la tienda Miss A o Shop Miss A es una tienda online que casi todo vale un dólar unos 55, unos 88 pero en el mall que... de mi... donde yo vivo abrieron una tienda o sea, ahora tengo una tienda local y decidí ir ahí porque mi amiguita Meritzel este... me... o no me recomendó personalmente pero vi en un video que recomendó la pega de pestañas de... de ahí de Shop Miss A y yo realmente confié en ella porque ella fue la que me había recomendado también un video la pega que yo uso que es la de Broadway pero ya no se consigue en ningún lado y si ella dice que es buena pues yo sé que es buena así que fui a comprar esa pega y también compré unas cositas en Haul bueno, les voy a ir mostrando y les voy a ir enseñando así que... eh... ¿con qué empezamos? voy a empezar con las carteras para salir de ellas que están aquí en el medio ok la primera que estuve comprando como les digo son réplicas de Louis Vuitton son esta que está aquí eh... es esta negra es un crossbody es así cruzadita y como pueden ver es lo que le dicen creo que dicen en bots o algo así no sé la verdad yo sé ustedes saben que yo estas cosas no sé este... y bueno se ve así se ve así por atrás tiene un zipper aquí que no es lo más no es lo mejorcito del mundo pero bueno ahí tiene un zipper el zipper también dice Louis Vuitton Louis Vuitton y aquí así por dentro que tiene ahí a un papel entonces abre de esta manera hundes aquí y se abre la cartera aquí tiene el saquito para que la guardes como si fuera original de verdad y ahí dice Louis Vuitton y por dentro se ve así tiene verdad muchas divisiones me gusta por eso tiene esta división y tiene otra aquí en la parte de atrás así que bueno esa fue la que estuve comprando en DHgate creo que me salió como unos treinta y... ay yo no sé como unos treinta dólares me tuvo que haber salido eh... se ve bien bonita la verdad parece casi original creo ya en mi pensar se ve casi original lo único es que en esa página se tardan un montón en llegar yo pedí esta cartera en marzo y me llegó hace como un mes así que se tardó como dos meses esta que tengo la pedí antes que esa y me llegó apenas esta semana y es esta que por ahí todo el mundo la está vendiendo esto mismo la réplica en... a ciento diez ciento veinte dólares pero yo la compré por treinta dólares también y es esta que está aquí que es... oh perdón yo sabía que estaba como algo raro ok es esta que está aquí que es como una doble y tiene esta otra carterita aquí en... en la... lo que viene es en la correa de crossbody me encanta este verde estoy obsesionada con él y aunque me llegó ahora en julio pues perfecto porque ya casi que llega el otoño de nuevo así que me va a funcionar este ahora pero bueno la cartera se ve así tiene esta otra cadenita aquí al frente que queda bien chuling así y bueno una vez más la compré como por treinta dólares que no está mal por ahí la venden súper cara tiene este bolsillo o esta carterita al frente y tiene esta otra que es aquí así trae hasta una una tarjeta de autenticidad pero bueno está bonita yo digo que se ve bastante bien obviamente se nota que es réplica pero tampoco se ve así súper súper fea en mi pensar así que bueno esas son las dos que estuve comprando en DHK como les dije se ven bonitas pero se tardan un montón en llegar así que si compran algo de ahí tienen que ser mega pacientes mega pacientes para que le lleguen las cosas así que bueno vamos a la de Shop Miss A que fui a buscar las pegas y terminé con una bolsa completa este ayer de verdad estoy estoy grabando esto el lunes 25 de julio ayer 24 de julio domingo 24 de julio salí a comprar algo que hice de vuelta y yo no sé por qué salir con muchas gangas con muchas ofertas buenas así que tuve suerte bueno en esta tienda estuve gastando 17 con 16 porque saben todo es un dólar dos dólares bla 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 bueno lo primero que estuve comprando fueron estos bloating paper que es cuando uno está así ya como grasosito al final del día esto te ayuda para que esa grasita no se vea tanto y quedes como mate de nuevo ya lo que me quedaba era como una hojita nada más así que me hacían falta me compré este que está aquí me compré dos de las pegas que había recomendado como le dije Meritzen que recomendó las pegas que estaban en negra así que estuve comprando dos de ellas las voy a estar probando a ver qué tal pero ya he hecho reseñas de ellas así que chévere me compré esta base que dice que es full coverage pero se veía tan interesante que dije vamos a probarla a ver si supieran que yo he hecho un mega declutter yo tenía donde está la cámara o si ven como hace unos años se lo voy a poner por aquí mi coloración de maquillaje yo tenía seis gavetas llenas de maquillaje me pueden creer que tengo tres ahora he botado muchas cosas regalado demasiadas porque ya casi no compro y base acabo de regalar un montón me quedan como unas seis que todavía es bastante pero vi esta y estaba como uno y pico y dije oh qué interesante la quiero probar a ver qué tal aunque dice que es full coverage voy a ver si se ve un poquito liviana porque parece que se puede ver liviana pero a probarla bueno y lo otro que estuve comprando ahí fue esta cleansing balm esto es de limpiar es como una crema para limpiar el maquillaje supone que esa cremita que tú como que la derrita en la mano y te quita todo el maquillaje así que la vamos a estar probando a ver qué tal y también estuve agarrando este cafeín es como un sobrecito pero es cremita para debajo de los ojos y me encanta siempre tener esto hidratado porque a mí se me reseca muchísimo debajo de los ojos y tengo unas ojeras terribles así que bueno estuve comprando ese a ver qué tal y lo último ah no mentira estuve comprando porque yo soy así obsesiva con los anillos me estoy comprando este que me parece bien cute por un dólar no está tan mal y me pega con un collar que tengo ahí así que bueno y ahora sí lo último ajá lo último fueron estos liners de colores este ya lo estuve utilizando hoy que este ya tengo puesto es un color naranja bien bonito estuve comprando uno rojo este se ve bien bien bonito no lo abierto todavía lo único que abrí fue el el naranja uno amarillo se debe ver espectacular también un verde como esmeralda este es como metálico no este no este es normalito mate y este si es violeta es como metálico ok y con esa compra que valifiqué para un regalo ahí que es esto que está aquí pero en realidad ahora está más limpio porque me lo dieron así todo abierto y tenía polvo por todos lados yo dije esto es que lo tenían atrás ya querían salir de esta mercancía y lo regalaron pero bueno por un producto gratis quien se queja verdad así que bueno esas fueron las cositas que estuve comprando en Miss A o Shop Miss A y como le dije estuve gastando 17 dólares ahí en todas esas cositas incluyendo eso gratis bueno pues la razón que fui al mall fue porque me había comprado esto en Ulta os voy a enseñar esta bolsita que está aquí porque era el día nacional del lipstick y estaba este compra una y otra mitad y como le digo me he desecho de un montón de mi colección de lipstick una porque ya se han ido dañando obviamente con el 2020 que casi no estuvimos usando pintar labios por las mascarillas pues llevaba mucho daño con ello y ya he tenido que tirar ya se me han acabado así que me compré dos labiales de hecho cuando haga un empties que seguro sale después de este video los empties los vacíos las basuritas de junio van a ver que he tirado maquillaje no se lo pierdan para que lo vean y que estaba diciendo bueno me compré dos lipsticks y me compré un scrub de Tree Heart bueno ya lo voy enseñando para que para que me enredo porque me enredo hablando bueno los pintalabios que estuve comprando son estos soft matte lip cream que son de Knits yo tenía de eso yo creía que tenía este color hace años cuando estaba en Puerto Rico este era un palo este es el color Monte Carlo está ahí y agarré el color Shrek que es este que está aquí así que estuve comprando esos dos y creo que estaban a $6.50 y el otro me salía a $3.59 pero digo que te van aprovechando una ganga encima de que ya tenía eso comprado una y otra mitad de precio tenía también un 10% de descuento un código online que se salió con un 10% así que me salieron mucho más económicos todavía así que agarré estos dos lipsticks ya quiero probarlos bueno le decía que agarré este que se llama es de Tree Hut es un sugar scrub un scrub de azúcar que es coco colada huele riquísimo y es que he visto muchas reseñas de muchachas de aquí de YouTube que reseñan estos scrub y dicen que son buenísimos que los olores son buenos y saben que yo estoy como últimamente no obsesionada pero estoy cuidando mi piel mucho más así que vi este que están reseñando este no me pareció tan caro están en 10 algo y con el 10% pues saben me salió un poquito más varado saben que me encanta el coco se lo he dicho en los videos de Bath & Body Works si no lo han visto están por aquí también así que este me encanta me encanta voy a enseñar por dentro huele súper ay que bonito se ve por dentro y huele bien suave pero huele bien rico huele a coco coco colada así que bueno quiero ya probar este scrub y otra cosa que estuve agarrando porque una vez más estoy tratando de cuidarme mi cuerpo incluyendo mi pelo que como ahora está pintado teñido como ustedes le digan y por el verano por el sol la playa la piscina pues siento que se ha resecado un poco así que decidí comprarme una mascarilla para el pelo compré esta de She Moisture ustedes saben si no se desenteran que yo la crema que siempre uso en el pelo que siempre recomiendo es de esta marca la She Moisture así que me gusta la marca así que aproveché a comprar esta mascarilla para el pelo está completamente cerrada eso no le puedo si si la abrí pero está completamente cerrada así que cuando la termine de utilizar estaré haciendo los empties le dejaré saber si me gustó si no me gustó igual con lo del tree hug ya le dejaré saber cuando haga los empties así que super ganga esto uno en la mitad de precio y las demás cosas me aceleraron con un 10% así que excelente y bueno lo último que estuve comprando fui a la Nike o a la Nike ay te vas pillándola y mira wow terminé con déjame lo pongo aquí para que vean terminé con esa bolsota de Nike porque estábamos con mi amigo y teníamos que gastar tiempo porque estábamos esperando por otra amiga mía que ya estaba haciendo un trabajo y le dije a mi amigo pues bueno vamos a a este morcito a hacer Windows Shopping a ver pero entramos a la Nike y este los calzados de mujeres estaban del precio menor un 20% y yo dije está súper bien entonces habían tenis a 15 dólares a 25 a 20 y yo dije what y con un 20% encima me lo llevo y ya sabes qué pasó que cuando yo iba a la caja registradora y dije bueno me salí como unos 60 dólares por los tres como que era buen precio no pasa nada cuando llegué a la caja registradora la muchacha me dice tú tienes el app de Nike y le digo entonces no sé en verdad hace tiempo que no compro aquí pues bájalo a ver si tienes más descuento cuánto largo corto lo bajé tenía otro 15% y ella me dice lo quieres utilizar y le digo pero encima del 20% me dice sí los zapatos me salieron súper súper baratos porque ya están económicos a 15, 20 y 25 con un 20% encima de ese precio más un 15% encima de ese precio o sea quien no lo compró y le decía a mi amigo me siento tan mal siento que estoy robando de lo barato que me salieron las cosas pero bueno se los voy mostrando aquí voy a empezar desde el más económico que fue este que está aquí le muestro el precio me salió en 15 dólares había estado en 25 me imagino que originalmente esta es la Nike Factory y son estos que están aquí me parecieron bien bonitos como para estar por ahí para salir de vez en cuando el color está bien precioso aquí está el otro aquí está el otro yo tengo un pie de enano soy 6'6 así que estos son los tenis y como les digo ya estaban en 15 dólares en 14.99 y esos le quitaron 3 dólares de descuento por el 20% más 1.80 de descuento por el 15 o sea que me salieron terminé pagando por ellos 10.19 por unos Nike ok y es la tienda Nike no es como que la pulga que no pasa nada si te lo compras la pulga porque yo me compro comprar una una Louis Vuitton pero que son originales ¿me entiendes? bueno los otros que tengo son estos que están aquí que estaban en 39.99 primero después bajaron a 19.99 y estos están súper cómodos me encantan para el gimnasio están bien bonitos y son estos que están aquí esto no esto ah para hacer como que sea más flexible el zapato pero miren que hermosos están estos tenis una vez más size 6 porque tengo el pie de nano así que bien bien bonitos y estos como les digo estaban en 19.99 a ver donde está el precio aquí 19.99 4 dólares de descuento con el 20% más 2 dólares con 40 de descuento del 15% terminé pagando 13.59 mega ganga o mega ganga o sea o sea chiquitico bueno y los últimos están aquí abajo son estos que están aquí que estaban a 49.99 y después estaban a 24.99 y están preciosos me encanta el color ahí se va a caer esta caja miren los colores que bonito y tienen como una mallita aquí están super super cómodos también aquí tiene como algo escrito de Mike pero miren que bonito de igual manera size 6 ya saben tengo el pie de midget y son estos que están así se ven arriba y me gustó la lengua porque es como bien diferente miren como como queda como que tiene esa formita así no sé me pareció y bueno son estos que están aquí y estos como les dije de 25 me dieron un descuento de 5 dólares del 20% más 3 dólares del 15% terminé pagando 16.99 por ellos así que aún más o menos entre el taxi y todo como 45 5 dólares súper súper bien me hacía falta comprar tenis tal vez no pero al precio que estaba no podía dejar pasarlo así que bueno esa fue la súper gana que estuve aprovechando en Nike este video ya se hizo bastante extenso y va a incluir otra cosa que compré para tan bodywork pero haré otro video para no aburrirlos aquí así que esas fueron todas las compras que estuve haciendo en el día de ayer como les dije al principio este sin motivo de presumir ni nada por el estilo simplemente son cositas que compré y se las quería compartir a ustedes a ver si les gustan las mismas cosas aprovechen los especiales yo estoy así últimamente que todo busco que tengan descuentos y especiales ya no estoy comprando nada a precio original si no es necesario trato de buscar algún especial algún que sean 10% descuento con la inflación como está hay que buscar el descuento donde sea donde sea así que como le digo sin motivo de presumir simplemente para mostrarles las cositas quiero recordarles una vez más que si no te has suscrito que por favor lo hagas que estamos en camino a los 3.000 me lo estoy proponiendo ahora así que por favor suscrito suscrito así que por favor suscríbete si aún no lo han hecho y a los que se han suscrito y aquí se han quedado muchísimas gracias de corazón de corazón muchísimas gracias así que sin nada más que decir corillo nos vemos en la próxima cuídense bye bye